El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que está listo para dar el banderazo de inicio de obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, una vez que quede solucionado el problema de los amparos que se interpusieron contra su construcción. Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria. Solo espero que no procedan los amparos para dar el banderazo de salida. Literal, nos vamos para allá para dar el banderazo de salida. Destacó el mandatario en rueda de prensa en Palacio Nacional. Confirmó también que ya empezaron los trabajos de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Ya empezamos a producir más petróleo, dijo, tras señalar que su gobierno licitó la ingeniería básica para el Tren Maya, en el sureste del país.